Una noche tibia Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el engrujo de tus canciones Ibas renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de pleniluvio De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Unida ahí, tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Vuelve para siempre, mi amor te llama Unida ahí ¿Dónde estás ahora? Unida ahí, tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul del Pacaraí Vuelve para siempre, mi amor te llama Unida ahí Unida ahí, tu suave canto no llega a mí Unida ahí, tu suave canto no llega a mí Unida ahí, tu suave to el Pacaraí ¿No?